El mundo entero se encuentra en jaque a causa de la pandemia del coronavirus. Los científicos, en un tiempo récord, han conseguido fabricar vacunas para prevenirlo y las investigaciones continúan en busca del tratamiento adecuado para derrotarlo. Nadie sabe con exactitud cuál será el futuro. Se han detectado ya nuevas cepas y no se descartan mutaciones, pero hemos aprendido algo. Llevar mascarilla y mantener una buena higiene en las manos es fundamental. También lo es evitar aglomeraciones y tratar de respirar un aire lo más puro posible. En este sentido, ¿nos puede ayudar algún dispositivo que purifique el ambiente? BIOU es un dispositivo de bioingeniería con aplicaciones biomédicas, fruto de un proyecto de investigación totalmente español desarrollado en Asturias y que está dando unos resultados extraordinarios. El doctor Enrique Caso es el director del departamento biomédico de BIOU. Doctor Enrique Caso, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Antes de meternos en materia y viendo su prolongada experiencia en materia nacional e internacional, confiésenos algo. ¿Qué le decidió a embarcarse en un proyecto como este asturiano 100% español? Bueno, pues fundamentalmente es un reto. Pero es un reto liderado por una empresa pequeña, o es una pyme que tiene ocho años de vida. Y en un momento tan difícil como es la pandemia, en donde las empresas están mirando por sus cuentas de resultados y regularizando a su personal, esta empresa decide invertir. Invertir con fondos, con recursos, para apostar por una I+.D., por una investigación, un desarrollo tecnológico y una innovación con importantes aplicaciones en el ámbito de la salud. Esto fue realmente el modus operandi que he visto en esta empresa y que me atrajo a meterme en este proyecto, que no tiene otra finalidad que demostrar y sentar las bases científicas que están detrás del funcionamiento de este equipo. ¿Y qué es este equipo? ¿Qué es BIO? Yo creo que para definir BIO lo más importante es decir lo que no es, para empezar. Y posteriormente entenderemos la manera en que trabaja y lo que es. BIO no es un purificador de aire. Es un complejo sistema que obviamente se ocupa del aire, pero además de liberarlo de determinados productos que contienen nuestro aire que respiramos, como son los virus, los microorganismos en general, las bacterias, los hongos, libera las nanopartículas. Nosotros estamos rodeados no solamente de estos microorganismos con vidas, sino de otros materiales inertes que son tan pequeños que los identificamos como nanopartículas. Estas nanopartículas atraviesan nuestras barreras defensoras, que son nuestra piel y nuestras mucosas. A través del aparato respiratorio, a través del aparato digestivo, a través de nuestra piel, entran en nuestro organismo y ocupan espacio, se depositan en nuestros tejidos. Y como cualquier carretera, cuando caen piedras, pues la circulación se complica, es difícil. Y es ahí donde BIO actúa, evitando que estas nanopartículas entren en nuestro organismo. No elimina las que tenemos. Es asunto nuestro, de nuestra propia biología, el poder extraer por nuestros propios medios biológicos aquellas nanopartículas que ya tenemos incorporadas en nuestros tejidos. Pero BIO lo que hace es prevenir su entrada y su depósito posterior. De tal manera que nos genera un espacio seguro, porque no existen estas nanopartículas. Nos permite a nuestro cuerpo, además, liberarnos de las que ya tenemos. A través de varios procesos de filtrado, en donde utilizan complejos procesos, BIO termina en una última fase, que es el gas final que va a salir al exterior, se ioniza y con eso genera lo que se conoce hoy día como el cuarto estado de la materia, que es el plasma. BIO genera plasma. Y en ese plasma tiene unas características físico-químicas muy interesantes para la biología del cuerpo humano, porque genera lo que se llaman especies reactivas, que permiten contactar con aquellas estructuras moleculares de nuestro organismo y de tal manera que se pongan en marcha determinados procesos biológicos que nos permiten que nuestras células funcionen. De esta manera, BIO genera un espacio protector preventivo del depósito de nanopartículas, elimina aquellos microorganismos que nos hacen daño y además genera un entorno a través de este plasma que nos permite que nuestro organismo reaccione de forma positiva con ese entorno que nos rodea. Y ese entorno que nos rodea, y ahí la definición del BIO, BIO es un modificador del exposoma. Ya nos encontramos con una palabra bastante conocera. Ah, doctor, lo siento, pero me va a tener que explicar qué es eso del exposoma. Me lo imaginaba. Por lo tanto, tengo la respuesta. Hace muchos años empezamos con el trabajo del genoma humano y ahora todos conocemos lo que es el genoma humano, el conjunto de genes que codifican nuestras proteínas y por tanto permiten desarrollar nuestras funciones. Pero eso lo hacen solamente en un 30-40% de nuestras funciones. El resto depende de los factores externos que nos rodean. Estos factores externos, el conjunto de ellos es el exposoma. Pero no es tan sencillo. Todos salimos al campo, estamos bajo la influencia de determinadas exposiciones, el sol, la luz, la lluvia, la temperatura, la altura, la naturaleza, el polen. Todo es un exposoma general al que todos los organismos estamos expuestos. Pero luego cuando tenemos nuestro más entorno personal, nuestros hábitos de alimentación, nuestra actividad física, nuestra vida en general, nuestra exposición laboral a determinados elementos, eso hace el concepto del exposoma personal. Y finalmente, la otra tercera pata que forma el exposoma es cómo reaccionamos nuestro organismo ante ese exposoma. ¿Qué pasa? Yo no reacciono a la misma manera que tú y que yo ante un determinado ambiente lleno de polen, porque yo puedo tener un componente inmunológico más potente y desarrollar una reacción autoinmune y generar lo que se llama la alergia, frente a otras personas que pasean por el campo sin mayor problema. No depende de que esté a mayor exposición o a menor exposición, depende de mi capacidad de reaccionar. Pues ese conjunto, ese conjunto de intersección que hablábamos en nuestra formación en el colegio, el conjunto de intersección del conjunto esposoma general, esposoma personal y nuestra capacidad de reaccionar es el interés de BIO. Porque ahí es donde realmente actúa el sistema BIO. Porque, claro, ante este exposoma, ante los elementos a los que estamos expuestos, ¿cómo actúa el mecanismo de BIO? Claro, por dos maneras. Por un lado, como antes comentábamos, eliminando aquellas partículas que no nos hacen nada de bien, que son nocivas para nuestro organismo, y por otro lado, generando este flujo de plasma que tiene unas características físico-químicas que hacen que nuestro entorno sea óptimo para el funcionamiento celular. Y hemos comprobado esto con evidencia científica. Hemos estudiado linfocitos, que son células que están en nuestra sangre y que se ocupan de defendernos frente a una infección. Hemos obtenido estos linfocitos de un grupo de voluntarios, aparentemente sanos, entre 30 y 70 años. Hemos cogido estas células y hemos analizado su actividad mitocondrial. Las mitocondrias son unos orgánulos que están dentro de las células que su función fundamental es producir energía. Sin esa energía es como la gasolina del coche. Sin esa energía no funcionamos. Pues las mitocondrias se ocupan de eso. Y hemos analizado esa producción de energía y hemos visto cómo esa energía, que la medimos en un componente que se llama ATP, adenosine trifosfato, es la gasolina de nuestras células, hemos medido y hemos observado que en todos los casos analizados, independientemente del género y de la edad, se produce un aumento importantísimo y muy marcado de este ATP en nuestras mitocondrias. Pero además se acompañó con una bajada de la producción de otra sustancia que es como el turbo para la célula. Cuando necesitamos más fuelle, cuando necesitamos tirar más del coche para hacer un adelantamiento, necesitamos más potencia. Esa potencia nos la da una molécula que se llama el succinato y que está dentro de la mitocondria también. Pues esa molécula la hemos observado en todos los casos que desciende inmediatamente que se empieza a utilizar bio. De tal manera que tenemos que produce un incremento de la energía celular y, por otro lado, disminuye el desgaste porque no tenemos que tirar de ese turbo. Con lo cual, nuestro organismo, nuestras células, en un estado de reposo, funcionan óptimamente. Y por eso bio se acompaña con utilizarlo durante la noche. La noche es el tiempo que nosotros descansamos y es un tercio de nuestro día y al final el tercio de nuestra vida porque es lo que vamos a vivir y el tercio lo dormimos. Y es necesario dormir porque es cuando el cuerpo se restaura. Durante el sueño, las funciones vitales se enlentecen, todo menos la cerebral, por supuesto, y gracias a Dios, nuestras neuronas siguen funcionando durante el sueño. Pero el resto entra en un estado de ralentí, de relajación, para que pueda reparar el cuerpo de todo lo que ha acontecido durante el día anterior. Durante ese estrés al que hemos estado sometidos, un estrés natural de actividad diaria de nuestro día a día. Hay quien es una actividad física, hay personas que se dedican al deporte, pero hay personas que desarrollan una gran capacidad intelectual, otras personas trabajan muy de detalle con las manos y todo esto genera desgaste. Este desgaste se produce y se recupera durante la noche. Nos recuperamos durante la noche, dormimos, el aire que respiramos nos ayuda a hacerlo. Pero una pregunta, ¿es seguro todo este sistema? Claro. Porque usted sabe que en los últimos tiempos se ha hablado mucho de posible toxicidad de algunos aparatos que emiten ozono. Efectivamente, claro que sí. ¿Por qué es seguro? Como antes comentaba, lo que genera BIO es un flujo de plasma. El plasma es el, para que los oyentes lo conozcan, nuestro universo, el universo está constituido en el 99,99% de plasma. No estamos generando ningún tóxico. Existen dos maneras de generar plasma. A alta temperatura, como utiliza el sol, o por tanto, te quemarías cada vez que te acercas al sol. Pero lo que se genera con BIO es un plasma frío, a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Por lo tanto, puede utilizarlo. No es dañino para la piel. Y esto es lo único que necesita. Modifica nuestro exposoma en positivo. Yo personalmente prefiero tener un exposoma limpio, de nanopartículas, y cargado de iones y partículas eléctricas que me permitan generar mi propia energía para vivir, en este sentido. Por lo tanto, es un sistema absolutamente seguro, porque no actúa directamente con nosotros, sino nos permite un entorno, lo que nosotros llamamos el BIO space, un espacio BIO, porque nos permite tener ese espacio seguro, un espacio preventivo, que previene el depósito de partículas, que son nocivas para nuestro organismo. Y es seguro, en el sentido de que no genera ningún daño. Y además, un dato muy característico, algunos de nuestros usuarios, que es una de las cosas importantes, preguntamos a nuestros usuarios cómo se encuentran, nos comentan, bueno, pues incluso mi gato, mi perro, prefiere dormir en la habitación BIO, donde tengo el BIO. Y los animales tienen un más de los... Un sexto sentido para estas cosas. Muchos más sentidos es de los que nosotros pensamos que tenemos. Y si lo hacen los animales, bueno será. No quiero decir que esto es una prueba científica, pero la prueba científica ya la hemos demostrado en los estudios con los linfocitos. Estamos aumentando ahora nuestras líneas de investigación en este sentido. Y trabajaremos mucho más sobre otros elementos de interés y de contacto entre el exposoma y nuestra biología. Ha utilizado la expresión BIO space. Determíname un poquito más concretamente qué supondría ese espacio BIO. Bueno, pues ese espacio BIO supone aquel espacio en el cual BIO, después de funcionar de manera continuada, es capaz de renovar todo el contenido que no visualizamos, que está en el aire, lo renueva y lo convierte en un espacio seguro por la ausencia de nanopartículas y de microorganismos en suspensión del aire. No existen. Y esto lo hemos estudiado con la Universidad, la Clínica Universitaria de Navarra. Nos ha hecho los experimentos y donde han demostrado efectivamente que se produce una eliminación de los microorganismos y concretamente del COVID-19 en las partículas que están en suspensión. Con lo cual, estamos generando un espacio BIO seguro y por otro lado, es un espacio cargado de energía. Energía positiva. Energía que ayuda a la célula a que no se desgaste para producir más energía. Es como si un buen amigo te da un depósito extra de gasolina para que tú tienes adelante con tu coche. Entonces, en este sentido, BIO nos acompaña en nuestra fase de recuperación con más energía y con menos toxicidad. Hasta el perro y el gato entran en nuestro espacio BIO porque se dan cuenta. Pero cuéntenos, ¿qué evidencias científicas tenemos acerca del funcionamiento de BIO? Bueno, pues la primera, la que comentamos, es un trabajo que se realiza bajo la dirección de la doctora Anacoto, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo en la que estudia la producción de ATP en las mitocondrias de estos linfocitos con el resultado que antes comentábamos de un incremento muy elevado. Y, por otro lado, la Clínica Navarra nos ha demostrado en sus experimentos la eliminación de todos estos microorganismos. Otras instituciones con las que estamos trabajando nos están demostrando y nos garantizan utilizando criterios totalmente normativizados de los niveles de determinados componentes. BIO tiene un certificado sobre la mesa en donde se demuestran los niveles bajos de nanopartículas, los niveles bajos de microorganismos, etc. Es decir, tenemos evidencias certificadas en donde se demuestran estos efectos. Próximamente, BIO va a hacer, bueno, BIO va a hacer, bueno, vamos a coleccionar todos estos resultados y será objeto de una publicación científica por parte de los investigadores. Trabajamos también con otros institutos de investigación como es el Instituto de Galicia Sur, estamos trabajando, vamos a trabajar ahora con otros estamentos, concretamente, estamos muy interesados en conocer el rendimiento físico de deportistas de élite, en ese sentido. Tenemos un proyecto en camino, vamos a sacar todas estas evidencias científicas y lo vamos a hacer con la colaboración inmensa y nuestra mayor gratitud a estos voluntarios que se prestan a participar en estos estudios, estudios que han sido, han pasado comités de ética perceptivos, ningún estudio, no se realiza en ningún paso si no ha pasado por el correspondiente comité de ética y ha sido evaluado por expertos del comité de ética para decir que esto tiene sentido, que es razonable y tiene una buena finalidad. Y estas son las evidencias científicas que iremos mostrando en los próximos meses y esperamos que en el futuro porque BIOU es un producto a largo plazo, no es un producto para hoy. El Exposoma en el concepto de su desarrollo es a lo que estamos expuestos hoy, mañana y el resto de nuestros días, no es solamente hoy, porque es un término también dinámico, si hoy vivimos en Asturias tenemos unas condiciones, si nos vamos a vivir a Canarias las condiciones cambian, no te digo nada si vamos a Chile o a Perú a alturas en donde las circunstancias atmosféricas cambian, obviamente eso es muy importante para BIOU y haremos estudios, de hecho estamos trabajando con Ciudad de México porque es una de las ciudades más contaminadas del mundo y estamos trabajando con otras regiones como es en Grecia, como es en los países bálticos para poder realmente añadir una variable más que es la variable geográfica, por un lado, y luego las variables del Exposoma específico del entorno en el que tú te manejas, la cultura alimenticia, la actividad física, etc. Pues vamos a contar con un trabajo en red a nivel internacional para poder ir respondiendo a estas preguntas que puedan surgir de las dudas que le surjan a los usuarios de BIOU. Un último detalle, está claro que BIOU nos ayuda en nuestra capacidad regenerativa, lo cual se traducirá en nuestro día a día, pero en los días en los que estamos viviendo con el coronavirus famoso, ¿de qué manera puede ser de utilidad para nosotros y para nuestra salud? Bueno, por lo pronto, por el mismo efecto de eliminar las nanopartículas, elimina también los virus y obviamente el COVID-19 es un virus, independientemente de sus características más patógenas y más, digamos, con su mayor capacidad de contagio, no deja de ser una nanopartícula que está sujeta a los procesos de eliminación que utiliza BIOU en su estructura de trabajo. En este sentido, también observamos cómo BIOU podría, y de hecho algunos pacientes nos hacen referencia de los post-COVID, la recuperación, sabemos que la sintomatología y los cuadros clínicos de los pacientes que han pasado por situaciones graves pero han salido adelante, han tenido la suerte, pues salen en unas condiciones bastante, digamos, limitadas. BIOU tiene la capacidad de ayudar a recuperarse, ¿por qué? Porque, volvemos a decir, genera una energía que en este momento tu cuerpo está debilitado y no es capaz de producir a ese nivel. BIOU te acompaña para que con esa energía tú puedas recuperarte. Obviamente hay que tenerlo muy claro, esto no es una solución para todos. Dije que en el esposoma una de las patas importantes era nuestra capacidad de reaccionar ante ese esposoma y gracias a Dios y la diversidad en el ser humano somos todos distintos, hijos de nuestros padres y nuestra madre, por la combinación de un material genético y la genética nos condiciona a nosotros también nuestro funcionamiento, por lo tanto, no todo el mundo va a responder de la misma manera pero lo que sí sabemos es que el uso continuado acaba favoreciendo a todas las personas en cuanto a su funcionamiento celular y ahí esa actividad pro-regenerativa para que el propio organismo tenga su propia capacidad para regenerarse, para recuperarse y para reactivar. BIOU no actúa tratando de un problema, la causa de un problema, ayuda disminuyendo disminuyendo aquellas manifestaciones que acompañan a la enfermedad como puede ser un aumento de tos porque tienes muchas secreciones en la garganta, BIOU reduce las secreciones que produce tu organismo porque las células funcionan mejor, no por otro motivo. La gente se levanta más cansada, BIOU te ayuda a levantarte porque tienes más energía. Entonces, acompaña, es un elemento que en medicina llamamos coadyuvante, está contigo para ayudarte a que tu propia biología por sí misma recupere, pero eso sí, en unas condiciones óptimas. Lo que está claro es que si respiramos mejor, viviremos mejor todavía. Sin ninguna duda. Doctor Enrique Caso, director del Departamento de Biomédico del BIOU, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Ya lo saben, cuídense del virus, sigue ahí fuera, tomen sus medidas de precaución, frecuente lavado de manos, utilización de mascarillas, evitar aglomeraciones y a ser posible, respirar un aire lo más puro que puedan. Gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros, no se vayan lejos, manténganse con nuestra programación, que nosotros esperamos mañana nuevamente.